Para mis queridísimos amigos del cuadro, soy Mara Patricia Castañeda, les mando un beso, que Dios me los bendiga siempre, mucha salud, mucha abundancia, y sobre todo mucho amor. Besos. Oye, pues rápidamente platíquenos, Morita Play, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten de haber hecho esta presentación? Están nerviosos, contentos, con muchas ganas de que se suscriban todos, para que vean qué contenido tan padre estamos realizando. Justamente, y quiero iniciar con Mara Patricia, ¿por qué tenemos que suscribirnos a Morita Play? ¿Qué nos va a ofrecer la plataforma? ¿Qué nos va a ofrecer? Primero porque somos mexicanos, todos, ¿verdad? Y si no se nacionalizan, y además... Aparte el mexicano nace donde se nace a su chingaba. Exactamente, así que sí, porque estudiamos en Jarvarado, ¿verdad? Bueno, aquí en Morita Play es una aplicación 100% mexicana, y eso nos da mucho orgullo, porque no solamente los que hablan otros idiomas tienen la capacidad de lograr y de hacer este contenido. Contenido que ha costado mucho tiempo y mucho esfuerzo en poderlo levantar durante dos años. Dos años. En la peli, ¿no? Y después de una plática que tuviste con tu hermano... Me preguntaron que por qué Morita Play. Mi hermano fallece hace 10 años en accidente automovilístico, y tú creo que lo conociste, Concepillín. Sí. Éramos César Mora y Cristian Mora, pero como era el menor, pues era Morita, y todo el mundo, Morita, Morita, Morita. Cuando él fallece en ese accidente, el que era una agencia de marketing, pues creamos Morita Digital. Al paso del tiempo, para generar otro y último merecido homenaje, crece Morita Play, que viene siendo hijo de Morita Digital. Y vamos a ver, también, cocina con un alfierro, tan juda hasta debo. ¿Cómo es? Nosotros hicimos una curaduría, porque no creo que estas personas están aquí por casualidad, no creo que hicimos este equipo, que somos una familia por casualidad. Es una curaduría para que cuando entre en la Morita Play vean solamente contenido de calidad, no como en otras plataformas en las que estás escroleando y te llegan cosas que a lo mejor no querías ver, o no te interesan, o simplemente son cosas que no te llaman tu atención, y aquí tenemos puro contenido de calidad. Hoy en día, si te pusiera a escuchar la música que escucha mi hija, tiene 15 años, y no la puedo censurar, acaba de cumplir 15 años, y con el señor en la Santa Fiesta de Radiópolis, en el Foro Sol, les estuvieron cantando una que se llama Martillazo. No, no lo digo. Martillazo se llama Martillazo. Y los dos estuvieron cantando y gritándola, ¿no? La cantita que la dice el marco, ¿no? Esa más, pero es un mucho más ruido de tono. ¿Qué nos toca a nosotros como padres de familia? Responsabilizar con el contenido. Hoy en día no puedes censurar nada, es imposible. Un niño de tres años trae un dispositivo móvil, y puede entrar a TikTok, y en TikTok, o en Facebook, o en... Hay mucha censura. Aquí tienes que meter una clave. Y ya tú como padre de familia eres responsable de presentárselo o no, de decirle qué es bueno y qué es malo. Creo que es la responsabilidad esta de nosotros. Y además de los creadores, yo creo que tenemos algo que ahora no les enseñan a la gente que se vuelve popular, famosa, o con muchos seguidores, que es ética. Y creo que toda la gente que está dentro de los creadores de este lado, es gente que creció, que sabe de medios, que sabe qué puede comunicar y qué no. Y que tiene buen gusto, sobre todo por eso, porque queremos ofrecerles contenido de calidad. Y el contenido que se suba de tono, pues le vamos a poner un candadito para que el mismo padre de familia o el dueño del dispositivo pueda desbloquearlo, ¿no? Y justamente de estos contenidos, Mara, viene un programa que me pareció bastante interesante, mi historia con... Y hoy tuvimos la oportunidad de saber que el primer capítulo es con Vicente Fernández. ¿Qué tan difícil fue desempolvar todos estos recuerdos, todos estos sentimientos? Pues fue tan difícil al grado que casi, casi paramos la grabación al final de lo que estábamos haciendo, de la grabación en todo el programa, porque se me estaba ya entrecortando la voz. Es muy difícil cuando hay un cariño real con una personalidad como él, y que él te dé la oportunidad de poderte conocer y te dé una charla larga sobre el cine mexicano, sobre los directores que lo dirigieron, como Alejandro Galindo, sobre Gregor Wallerstein, que era su productor, en fin. Hay tantas y tantas cosas de plática que estuve con Vicente aquí durante tantos años. Yo no sé, por ahí, desde el 90, 90. Ahí van a ver imágenes. De hecho, va a ser un buen pretexto como para desempolvar todo este tipo de material, un Juan Gabriel, un José José, tal vez. Próximamente, en Morita Play. Oye, la existencia la genera el contenido. Oye, es una guerra de contenido. No es entre televisoras, no es entre plataformas. Bien lo dijo Héctor dentro de la conferencia. La competencia es el contenido. El que haga el mejor contenido, pues es el que va a llegar un poquito más lejos. Oye, el contenido es desechable y el contenido es muy rápido. Se hace, se usa, se cree, se tira a la basura. Se hace, se usa, se cree. Y así es. Entonces, hoy estamos generando un contenido un poquito más digerible que el público va a decidir qué es bueno, qué es malo, qué quiere y qué no quiere. ¿No? ¿Y habrá algún momento colaboración entre producciones? Por ejemplo, se me haría interesante ver una Mara Patricia Castañeda, o usted, señor, en la lucha libre. Vas a, vas a ver, esas son un par de las sorpresas. Y las sorpresas que vas a ver con el señor Dios, con la Mara Patricia Castañeda. O sea, porque alguna vez un creador del contenido me dijo, es que, ¿cómo voy a llevar a Mara? Si soy vulgar, dice, pero Mara, dice, yo quiero que me entreviste. O sea, quiero platicar con él. Hoy vamos a hacer ese tipo de irreverencias con Mara. Sí, y además, lo más padre de todo esto es que todos los que, quienes trabajamos con César, somos un equipo y hasta eso, fíjate, que nos caemos bien. Y todos nos reímos, a veces, cuando estoy haciendo punta con César, por video, está Giotts ahí. ¿Qué hubo, leímos a qué? Entonces, todos nos llevamos muy bien, y a lo mejor, igual le hacemos algo a todos. Nos están proponiendo que hiciéramos un reality. Sí, 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 bien, cosas muy, muy interesantes. Pero no se va a encuadrar, Giotts. No. Se los garante. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.